Tuvimos una activación en el corredor artesanal. Estamos tratando de darle vida. Tenemos más artesanos, tuvimos un ballet folclórico, tuvimos una manta de bienvenida, tenemos música, jarana y la visita de alcaldes. Invitamos también a personas, a diferentes personas, a la comunidad, a la comunidad extranjera. Acuérdate que este corredor está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que se empiezan los turistas y el flujo es constante. No es que sea masivo en un solo momento. Claro, a lo largo del día. Es a lo largo del día. Entonces, esto está libre. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle vida a este lugar para que el turista venga, se quede, pasee, aprecie las artesanías que tenemos y si pudiste observar hoy, estamos teniendo diferentes cosas. No solo van a ser los días de crucero, van a tratar de que funcione toda la semana. Exactamente. Hoy es día de crucero, lo sabemos martes y jueves, pero la intención es empezar a darle vida a este lugar. Al corredor es un espacio muy bonito, nuevo. Hay que aprovecharlo, hay que darle vida. Y prácticamente va a ser el que va a estar operando en estos días porque el Callejón del Amor, vemos que igual por los trabajos del supermercado, pues está siendo afectado. Así es. Entonces, le van a dar más vida a esta zona. Es, digo, sí, nada más, pero es temporal. Y es muy rápido. Es temporal, no es rápido. Pero sí, tenemos que aprovechar este espacio. Ahorita estamos trabajando en conjunto, en coordinación con cultura, con malecones, porque ahí vienen las fiestas, los días de muertos. Entonces, vamos a tener el tradicional paseo de ánimas. Sí, va a haber. Sí, la exposición de altares. Apenas ya salga. El paseo este de Halloween que se hacía antes, ¿se va a hacer este año? Va a haber una activación algo diferente en los malecones. Sí, vamos a tener dos cosas. O sea, va a haber actividad de Halloween y actividad de Hanal Picham. Y exposición de altares, exactamente. Todo eso sí va a haber. Sí va a haber. Sí va a haber. Que lo esperen toda la gente, lo están alistando. ¿Cuándo lo deben de presentar? Ya esta semana debe de salir ya la invitación al público. Estamos haciendo una cartelera de los diferentes eventos que van a ver. Y pues, obviamente, están invitados todos los que quieran de Mérida, de Yucatán, a venir a pasar las fiestas de muertos aquí a Progreso. Ok, gracias.